La marcha organizada por las juntas de vecinos, las iglesias, organizaciones sociales y residentes del sector Brisas del Este, del municipio de Santo Domingo Oeste, en demanda de la reparación de sus calles, construcción del drenaje pluvial, equipamiento de una policlínica, entre otros males sociales. En el trayecto fueron escoltados por varias unidades de la Policía Nacional. En otra zona del sector, entre eslogan y pancartas, exigieron al alcalde Alfredo Martínez y a las autoridades gubernamentales intervenir el sector por las malas condiciones de sus calles. Llamaron neumáticos y lanzaron escombros a las calles para llamar la atención de las autoridades. No tenemos un mercado, no tenemos un hospital. Lo que tenemos niños pasando trabajo, necesitamos la ayuda de los presidentes, de los síndicos en este sector. Las mujeres de Brisas del Este estamos padeciendo de enfermedades de los riñones por estas calles, que es lo que se llenan de polvo, asma, los niños, todo lo que trae todo esto. En tanto, el presidente de la ruta de autobuses de Brisas del Este, que pronunció por las condiciones de las principales vías, aseguró que sus unidades presentan deterioro. De las unidades no hay unidades, ojalá que ustedes vean, o que yo les junte las unidades para que ustedes vean, y donde tengo más de 20 unidades paradas, ya para picarla porque no sirven. Yo voy a ver qué va a hacer el gobierno con nosotros los transportistas de aquí, el sector de Brisas del Este. En ese sentido, el pastor evangélico Leopoldo Ramírez y otros líderes sociales expresaron que si no escuchan sus demandas, en los próximos días realizarán un paro en la comunidad. Súmenle estos apagones y quejas fuertes de la comunidad. Brisas del Este se levantará, y todo lo negativo, como muertes y personas heridas que pasen en esta comunidad, se lo vamos a hacer como garante al presidente Danilo Medina. También los representantes de los derechos humanos se sumaron a los reclamos. Ha sido una lucha de varios años, y que el síndico Alfredo Martínez ha demostrado indolencia, insensibilidad. Los comunitarios del sector Brisas del Este dieron un plazo de 48 horas a las autoridades para que se apersonen a evaluar las condiciones de las calles y otros males sociales. Aunque el comercio no abrió sus puertas, allí se presentaron policías antimotines y agentes del DICRIN para salvaguardar esas propiedades. Roberto Brito, Informativo, Serentillas.